Una obra ha sido rescindida de manera unilateral y lógicamente la empresa ha hecho un proceso desde el punto de vista jurídico donde han ganado por ese monto, por daños y perjuicios que han causado a la empresa constructora, la empresa ganó ese proceso y lógicamente la justicia está conminando a que la universidad pague por un lado un monto de 5.600.000 y por otro lado un monto de unos 5.900.000 Imagínense, son casi 11, 12 millones que tiene que pagar nuestra universidad por algunas acciones que se han desarrollado en nuestra universidad y que fruto de ello, al haberse iniciado procesos penales, procesos contenciosos se llaman han dado como resultado de que nuestra universidad tenga que pagar esos montos y como tenemos que pagar esos montos porque no nos queda otra entonces también las mismas unidades de auditoría interna, el tema de los mismos asesores y las mismas disposiciones legales instruyen de que se tiene que repetir ese pago es decir, hacer un proceso para que paguen aquellas personas o aquellos funcionarios aquellas autoridades que han sido causantes de este daño que han causado a nuestra universidad y tiene que tomar desde hace stability y la oportunidad que ha sido funcionando